Cuando todo parece detenerse y el tiempo se ralentiza. Cuando dejamos atrás una vida de aulas, compañeros de trabajo o de baile, y pasamos de una vida ajetreada a otra que se vuelve cuesta arriba. Caben pocas opciones, luchar, rendirte o descubrir otro modo de mirar, de esperar, de recorrer el camino, sin dejar de sonreír, en compañía, ya sea la de una madre, unas vecinas o los amigos que siempre están ahí. Conocemos hoy a Mari Carmen Berenguer, enferma de helaz. Lo mismo empieza afectándote las extremidades, poco a poco las va matando, y mientras aquí estamos haciendo cosas, mi madre que no para. La sonrisa como bandera, aunque las fuerzas te abandonen, ella mantiene la ilusión a pesar del dolor o de una enfermedad cruel. Ojos que brillan esperanzados sin perder la fe, como la historia que nos trae el director de cine, David Helling. Son historias de personas que hablan de confiar, a pesar de lo incomprensible o de que todo parezca sin sentido. Personas que siguen con los ojos bien abiertos para recordarnos a quienes dormimos que es hora de abrir los nuestros.